¿Qué pasa, divergentes? Una vez más en el canal y vamos a ver más cosas increíbles que la versión oficial, los medios oficiales, la ciencia oficial es literalmente ignorante sobre esto. No queda nada más sobre esto porque son temas extremadamente sensibles que van en contra de la percepción pública y la opinión establecida. Primero, esta espada impresionante que fue encontrada en un templo en India recientemente. Aquí tenemos cuatro personas sosteniendo esa gran espada. Bueno, este tío no hace nada. Está agarrando lo que sería la parte más pequeña, pero bueno, da igual, ¿no? En mango. Pero lo que sería estos tres hombres, como podéis ver, están agarrando esta espada que es una mega espada gigantesca. Aquí se puede ver de forma vertical, ¿de acuerdo? Y esto es increíble porque las espadas gigantes en India hay muchas. Estás encontrando un templo entre muchos templos indios, ¿de acuerdo? En el sótano. Y es que perteneció a un líder, a un líder, a un rey. Hace, pues, puede que más de mil años, obviamente. Mil, 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 quinientos años. Y esta espada, como podéis ver, no puede ser usada por un ser humano de una altura media, promedia. De una altura de 1,7 metros o 1,8 metros. Hasta, da igual, hasta los 2 metros, por ejemplo. Sería muy difícil utilizarla en combate. Es prácticamente imposible. Hasta que lo vas, pues, obviamente, atacando. Ya te están matando prácticamente. Porque es que es imposible manejarla. No sé, que tengas una altura posiblemente de, no sé, digamos, puede que 10 metros aproximadamente. Como te puedes imaginar. Pero, por lo mínimo, como mínimo, una altura de un, de un, entre los que sería 6 y 10 metros de altura. Pues, sí, esto podría ser una espada fácilmente utilizable por eso, por un gigante, ¿no? Por ese motivo, gente, es importante. En India hay muchísimos templos. Por cierto, que las puertas de los templos o sotanos están sellados. Y por orden, el gobierno en India no lo pueden abrir. ¿Por qué? Porque han hecho estudios de sonar. Han, digamos, analizado con sonar, con infrarojo. Y han visto de que hay lo que sería objetos que son extremadamente grandes, peligrosos, que lo que sería la ciencia oficial no puede explicar. Y dijeron, mejor lo ignoramos, lo dejamos sellado y ya está. Que el mundo se calle y nadie hable sobre esto. Aquí está el gran problema. Lo que sí que son, un ejemplo una vez más, de las ciudades derretidas del pasado. Estos son literalmente edificios, edificios enteros, megalópolis, metrópolis, ciudades muy grandes del pasado. Que como podéis ver, la piedra ha quedado completamente derretida. Es alucinante. Se puede ver perfectamente. O sea, estos son, eran rascacielos, edificios muy grandes, o como te puedes imaginar. Y están completamente derretidos por altas temperaturas de fusión. Como te puedes imaginar, en lo que serían antiguos escritos, los Vedas, antiguos indios, por ejemplo, hablan perfectamente de esos conflictos nucleares térmicos, que prácticamente destrozaron, destrozaron edificios, ciudades y quemaron, o mejor dicho, derritieron, pues, países enteros. Gente, esto es impresionante. Y un ejemplo más, de como la persona oficial dice, bueno, estos son formaciones naturales rocosas por la erosión. No, lo siento mucho, pero es que no hay que ser, no hay que ser un superdotado mental para darse cuenta de que estos son derretimiento en lo que sería del calor extremo. Por láser, por radiación extrema, por calor extremo. Da igual cómo se consiguió esto, es por microondas, por ejemplo. Esto es literalmente unas temperaturas extremadamente altas que derritieron, literalmente, edificios, como podemos ver. A ver, es alucinante, ¿a que sí? ¿a que es increíble? Pues, lo mismo de increíble son esto. Estos son cortes hechos en piedra en Jordania, que pueden encontrar cerca de templos antiguos que están también tallados en piedra maciza. ¿Veis algún problema? Yo veo un problema muy importante que mucha gente no se da cuenta, porque dicen, bueno, es que no es que es natural, es normal. No, no es normal. Los cortes, como podemos ver aquí mismo, son perfectos. Están hechos con una herramienta que puede ser únicamente una de tres. Primero, una herramienta de corte por láser. Segundo, corte por presión de agua. Hoy en día tenemos lo que sería presión de agua muy fuerte, que puede cortar cualquier piedra. Prácticamente, es una presión intensa que corta de una forma perfecta. O por diamante. Lo que sería, son los únicos métodos, prácticamente, que pueden crear esto. Lo que sería uno de estos, ¿no? O otro sería lo que sería una herramienta de corte de metal. Tal, como te puedes imaginar, metal con agua, que es una sierra de metal, posiblemente, que está cortándolo de una forma muy rápida. Ahora bien, estas tres o cuatro tecnologías, ¿cuáles actualmente estarían disponibles hace mil años en Jordania? Te digo, ninguna. Ninguna tecnología existió en este tiempo para ofrecer unos cortes tan perfectos, tan lisos, tan buenos aquí mismo, como podéis ver, que son increíbles, ¿no? Lo que implicaría de que la cultura, la civilización que creó los templos antiguos, no fueron los seres humanos del pasado. Los, digamos, que la historia nos comenta, que vivieron allí. No fueron los seres completamente diferentes. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde no abandonaron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué desaparecieron? ¿No? Preguntas muy importantes que la ciencia oficial no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque tiene miedo de hablar sobre esto y en los libros de historia esto jamás se menciona. No, jamás. Es que jamás. Nunca. Porque, obviamente, si esto se empezase a explicar en las universidades, los estudiantes, los profesores, todo lo demás, se harían preguntas muy incómodas. ¿Qué es lo que sería la arqueología oficial? No podría responder. Dirían, bueno, ni idea. O sea, no tenemos la más remota idea. Pero bueno, como no quieren ser honestos y como quieren venderte, pues, obviamente, la moto, pues te dicen que son, bueno, cortes hechos por lo que serían herramientas primitivas de cobre y de hierro. Que, como dije antes, no hay que ser un inteligente sobrotado para darse cuenta de que esto es completamente falso. Mira, otro tema importante que tampoco mucha gente habla sobre esto y muy poca gente sabe sobre esto. En África hay una ciudad romana que está completamente abandonada, que está destrozada, que también desapareció de la noche a la mañana. Cuando la reconstruyeron, bueno, cuando la redescubrieron y la limpiaron, como puedes ver, se pueden ver unos edificios muy grandes, ¿de acuerdo? Amplios, con el Coliseo aquí mismo, con todo eso. Es prácticamente una ciudad romana que está completamente, estuvo completamente abandonada debajo de la arena. Importante. ¿Qué pasó aquí mismo? ¿Cómo literalmente la ciudad fue arrasada instantáneamente? Claro, está, algo pasó. La abandonaron, pero habrá motivo. Obviamente no. Esto me recuerda a algo muy importante. ¿Recordáis de que el Sahara, por ejemplo, hace más de 500 años era completamente diferente? El desierto de Sahara, tal y como lo conocemos, en realidad es únicamente unos 500 a 600 años de antigüedad. Antes de eso, había ciudades en todas partes en el Sahara, como se pueden ver en los mapas antiguos de África, que mostré en este canal por lo menos dos o tres veces, ¿de acuerdo? Muy importante. Por este motivo, gente, una vez más, ¿qué quieres ver? O sea, es una locura. La historia oficial te está mintiendo en la cara de una forma brutal. Esto es un ejemplo más de estas ciudades impresionantes, abandonadas, que no hay explicación de por qué desaparecieron. Un reseteo que ocurrió aquí, como te puedes imaginar, que fue devastador, brutal, ¿no? Mira, aquí tenemos un ejemplo de otro tocón de un árbol gigante. Esto es en India. Como puedes ver, este árbol gigante, que mucha gente lo ve y diría, bueno, es únicamente un trozo de una montaña. No, no lo siento mucho. Como se puede ver perfectamente esto, esta forma, el tope que está cortado a ras, ¿de acuerdo? Es el ejemplo perfecto de un tocón de un árbol gigante de silicio que puede que tuvo altura kilométrica. Que, obviamente, alguien lo cortó por lo sano para recolectar los recursos. Los árboles gigantes en la tierra están por todas partes. En India, como te puedes imaginar también. Y gente que ve esta imagen y estas montañas, obviamente, o mejor dicho, tocones de árboles que los confundimos como montañas cuando les muestras esto y les dices, oye, esto es un tocón de un árbol gigante. Tienen un cortocircuito que flipas. Dicen, no, no, aquí estás diciendo que estás hablando locuras. Venga, hombre, te da por ahí. Pero es que sabemos muy bien, esto resuena claramente en nuestro conocimiento subconsciente y sabemos perfectamente de que es un tocón de un árbol gigantesco. Ni más ni menos. Ya está, es que no hay más gente. Mira, un tema también muy importante. ¿Sabíais de que cuando Marco Polo fue a China y vivió por 17 años, cuando volvió y reportó lo que descubrió las familias en Europa, dijo un tema muy importante? Los dragones. Los dragones en China, ¿de acuerdo? Pues los utilizaban, el imperio chino, para todo tipo de trabajos manuales, para utilizarlos para transporte. Y también, por este motivo, el zodíaco chino tiene lo que sería 12 animales. 11 de estos animales son animales comunes. La rata, el perro, el conejo, la serpiente, el mono, etcétera, etcétera, etcétera. El cerdo y el único, el único que es un ser mitológico, entre comillas, es el dragón. Realmente es que es lo que sería el signo cedeaco número 12, ¿de acuerdo? ¿Crees que realmente es mitológico? No. El dragón existió en China y fue utilizado, obviamente, de una forma consecutiva, pero después se fue a la extinción. Porque los dragones, después de un tiempo, con lo que sería la modernización, los vieron como lo que sería una amenaza. Porque los dragones necesitaban mucha comida. Eran, pues, muy difíciles de luchar contra ellos, controlarles. Por este motivo, les aniquilaron. Hay hasta imágenes medievales, en libros medievales europeos, no únicamente chinos, en los cuales se muestra la caza de dragones. Claramente mostrada, ilustrada perfectamente en la Edad Media. O sea, que los dragones extremos por el mundo los eliminaron y después, con el paso del tiempo, con el paso de los cientos de años, quedaron como una mitología. Pero no son mitología, eran reales, existieron, eran peligrosos, eran grandes, escopían fuego. No creo, no sé realmente, pero aparte de eso, eran reales. Pero como tú recuerdas con todo, como no forma parte del dogma oficial, como que va en contra de la teoría de la evolución y el darwinismo y tal y cual, los jesuitas, todo esto, pues, obviamente, es ahora mismo un tema mitológico, pero, obviamente, no lo es. Y para acabar este vídeo, aquí tenemos un ejemplo más de un templo en India, como puedes ver, que desde una perspectiva aérea se puede ver la magnificencia y la eficacia y el detalle absurdo en estos templos que únicamente, literalmente, hoy en día no seríamos capaces de replicar. Si un arqueólogo, perdón, si un arquitecto le preguntas que haga esto, que diseñe esto, te dirá, ¿estás loco? Tira por allí, hombre, que estás hablando tonterías. O sea, esto es el arte que fue creado, supuestamente, por una cultura que hace más de mil años era más incompetente, más primitiva que nosotros, supuestamente. Puedes ver claramente cómo el reseteo fue muy fuerte, porque este conocimiento desapareció. Y, por cierto, estos son los vimanas indios, los vimanas que en los libros de textos antiguos indios explicaban cómo podrían flotar en el aire. Eran vehículos de transporte que podrían flotar en el aire. Tenían una tecnología que, obviamente, ya no sabemos cómo aplicarla, pero es una tecnología altamente increíble que permitía a estos vimanas flotar en los textos antiguos y mostraban a gran detalle cómo estos templos estaban literalmente viajando de un punto a otro. Alucinante, gente. O sea, hemos perdido tanto conocimiento, tantas cosas de que simplemente yo flipo. Cada día, cada día hay más cosas que simplemente. Los libros de historia oficiales son los mismos. Los mismos que hace, pues, posiblemente 50 años es exactamente idénticos. Los libros oficiales de historia, que fueron, obviamente, emitidos por los Rochal, de Rockefeller y los organismos de educación pública, no han cambiado. O sea, en los últimos únicamente 10 o 20 años hay tantos descubrimientos que están destrozando las teorías establecidas. Me repito, teorías establecidas que, por ejemplo, ya en otros países del mundo asiático, la teoría darwinista ha sido rechazada por ser insuficiente, incompetente y tener mucho, muchas, digamos, muchas fallas. Fue rechazada, ¿de acuerdo? Importante. En países asiáticos, en muchos de ellos, ¿de acuerdo? Porque simplemente es ya absurda. Llegando a tal punto de este conocimiento, lo que hemos descubierto en los últimos años, esa teoría fue una burrada que únicamente se sostiene. ¿Por qué? Porque, obviamente, por el motivo de que los organismos de educación del mundo del oeste, Estados Unidos, en partes de Europa, obviamente, y tal y cual, todavía la sostienen, la defienden cuando es prácticamente indefendible. No se puede defender esa teoría ya, pero bueno, pues como te puedes imaginar, todavía hay grupos y muchos arqueológicos que lo defienden hasta la muerte porque sacan beneficio de ello. Bien, pues nada más, gente. Como siempre os digo, la verdad está ahí fuera. Nos veremos en el siguiente video de Alphamind. Hasta pronto.